hola qué tal mi gente, con Marcelo Altagama por acá en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un caso que nos llegó a nuestro laboratorio que de pronto pensarán que es muy complicado pero es algo que se puede solucionar de la manera más sencilla en caso sobre un iPhone XS el cual tiene problemas de audio o sea en llamadas el auricular de arriba presenta problemas de que se escucha demasiado bajito esto suele suceder cuando compramos un equipo, bueno el cliente me dice no pero que yo lo compré y se escuchaba perfecto pero entonces a medida del tiempo me fue perdiendo el audio muy bajito y siempre me toca estar contestando llamadas en altavoz entonces eso sucede por el polvito el cambio de temperatura, el aire, el calor, el sudor se va surgiendo una capita en el orificio del auricular eso lleva un filtro ahí que con el polvillo, el sucio, el sudor se va tapando y va perdiendo capacidad de potencia de audio el parlante porque el filtro está tapado ojo eso en este caso ¿por qué? ¿por qué hago esa notación? porque hay muchos casos hay veces que suena como ruñido el audio pero ya ese es otro caso eso es probablemente que el parlante esté perdiendo haya perdido, mejor dicho la membrana y suena ronco y eso es otro caso este caso es porque perdió la fuerza del audio o la potencia del audio cuando estás hablando entonces sin más que hablar vamos a vivir ok mi gente o Marcel Altagama de nuevo en esta oportunidad queriendo compartir un contenido de un iPhone iPhone XS Plus ok iPhone XS Plus vamos a verificar este iPhone es un iPhone XS Plus de 256 GB ok este equipo nos llega porque nos dice el cliente que al momento de realizar una llamada por ejemplo vamos a marcar de operadora me dice que en altavoz todo el audio es perfecto pero cuando de aquí ahí ahí se escucha bien y aquí se escucha bajito y se lo estoy poniendo a ver si lo escuchan se escucha bajitico no se escucha nada vamos a probar de nuevo nosotros vamos a probar ahí salió déjame escuchar si se escucha muy bajito demasiado bajito entonces que pasa de que estos equipos es una falla digamos bastante común bastante común que suele suceder en el tiempo ¿por qué? porque de pronto de nosotros de tanto usarlo y el sudor llevárnoslo al oído el polvillo el polvito todo eso llega al filtro que está acá ya llega al filtro a un filtro que está acá que protege el auricular o la flex ya entonces se como que se tapa se ensucia algo entonces aquí la opción más rápida de solución ya podemos hacerle con una agujita ok con cuidadito sin miedo le vamos a hacer unos huequitos unos huequitos a ver eso ahí se lo vamos simplemente unos huequitos esto no va a afectar en nada todo es el cuidado con una agujita se lo hacemos ok ok si es posible si es posible denme un segundito denme un segundito si es posible le pegamos un cepillito ahí como para quitarle el polvillo ya vamos a seguir haciéndole ahí que quede ya se lo hicieron pero vamos a simplemente le vamos a hacer unos huequitos chiquiticos a los filtros ok sin miedo sin miedo y lógicamente sin sin afincarlo tampoco muy duro simplemente bueno vamos a hacer la prueba primero ahí verificamos volumen arriba escuchen escuchen ustedes ahí se los puse ahí lo puse en el micrófono del teléfono con el cual estoy grabando ya voy a volver a cortar y les voy a volver a marcar para que ustedes se den cuenta que si aumentó bárbaramente a la normalidad para no exagerar desde la pantalla de tu celular consulta el detalle de tu plan ahí deben de estar escuchando voy a hacer lo mismo voy a volver a cortar voy a volver a cortar y marco de nuevo 611 operador voy a esperar ahí que marque si aumentó bastante ahí están altavoz marca 2 para continuar con la llamada ahí deben de estar escuchando entonces abrile ya entonces espero les haya gustado Marcel Altagama espero que compartan el video denle like o Marcel Altagama para ustedes